Música Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas En la busca, en mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Esa no tiene su suegra, para poder encontrar ¿Han visto el cuerpo de una pañeta? ¡Sí! Fue ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Fue ni más ni menos ¿Han visto cómo ir a una loca? ¡Sí! Fue ni más ni menos Saber me caiga, saber reanía Levanta pesas, me gusta el rock Es comunista, es iridista Tiene media brujia, me gusta el rock Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer A mí se a la policía, también a los periodistas En la busca, en mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Esa no tiene su suegra, para poder encontrar ¿Han visto el cuerpo de una pañeta? ¡Sí! ¡Sí! Fue ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Fue ni más ni menos ¿Han visto cómo ir a una loca? ¡Sí! Fue ni más ni menos Saber me caiga, saber reanía Levanta pesas, me gusta el rock Es comunista, es iridista Tiene media brujia, me gusta el rock Yo me suplico al que se le encuentre Y que le toque la casualidad Hay un premio acariciado Y yo le pido a dar realidad Ay, ay, ay ¡Sí! ¡Se queden con ella! Ay, ay, ay ¡Se queden con ella! ¡Ay, ay, ay, ay ¡Se queden con ella! ¡Se queden con ella, no sé!